¡Nunca tome alcohol antes de entrenar! ¡Y cinco décadas de mi corazón! Buenas chavales, este es un día en mi dieta número 3. Estoy empezando a bajar un poco las calorías, me acabo de levantar de ahí mi cara de sueño. Y bueno, como digo, ya estoy empezando a secar un poco, no quiero quedarme seco seco, pero sí quitar un poco la grasa acumulada para seguir subiendo porque todavía soy un bicho palo. Así que voy a preparar aquí el desayuno en directo y os voy a decir mientras los macros que son 150 de proteína hoy, 340 de hidratos, he bajado 60 desde lo que estaba antes y las grasas las mantengo en 60 gramos. El desayuno, voy a comerme dos rebanadas de pan integral que las voy a hacer hoy en vez de un sándwich de una forma distinta y lo vamos a ver aquí en directo. Lo primero, el peso y el plato para ir midiendo las cantidades. Voy a echar 60 gramos, que serían más o menos unas dos claras en teoría. Y ahora he hecho 40 de leche de nata. Un poquito de sacarina con tres chorroncillos, a mí me va bien. Y ahora voy a echar canela. En realidad no sé por qué coño peso la canela, pero lo estoy haciendo. Pero no lo voy a cortar, evidentemente. Aquí está la mezcla que queda y ahora lo que voy a hacer es remojar la rebanada de pan, por los dos lados bien. Y aquí está el resultado final. Las dos tostadas que le echa un poco de la mezcla. Esta que es queso fresco batido con cacao, edulcorante y un poco de leche. A mí me gusta mucho para completar las proteínas. Una manzana que le he tenido que quitar algunos trozos porque estaba un poco podría por algunas zonas. Y no me gusta así, la verdad. Creo que a nadie. Y bueno, deciros que ahora iré a entrenar. Es que hoy toca curl de bíceps. Así que voy a probar las nuevas Lister 2.0 que me han llegado. Y haré un vídeo a ver qué tal han salido, supongo. Así que a lo mejor lo he subido ya. A lo mejor he subido este antes. Nunca se sabe. Ahí la incógnita. Y que eso es todo. Que nos vemos más adelante. Un saludo. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Para hablar del entrenamiento quiero enseñar un poco las compras que he hecho de camino que me han mandado y voy a enseñaros lo que he comprado, como en mi casa está más gente a dieta así os puedo dar ideas, el pan que bueno esto no es para la gente que no está a dieta básicamente aunque yo también comeré un básico, carbohidratos, barras rústicas, 3 barras, 1 día en el Mercadona, fuente de hidratos estaba calentico por eso he cogido este. Agua muy importante, como veis he venido haciendo paseo del granjero a una mano, aquí tenemos el agua muy importante para mear bien básicamente y drenar líquido, leche desnatada si esto se puede llamar leche, esto es lo que ha sido la máxima carga del entrenamiento del último ejercicio. Bueno ahora ensalada importante, fuente de fibra, de micronutrientes y muy rápido para no tener excusas para comer verduras, aquí otra, 2 masis, luego aquí para las grasas almendras de calibre mediano, bueno el tamaño importa, y por último aquí tenemos gelatina sin azúcar que tienen cada una 9 calorías, muy importante para cuando tengas alguna estujilla y no tengas calorías, esto es un gran aviazo, y por último otro caprichito cremoso de limón sin azúcar, 11 gramos de carbohidratos por cada uno, que son 63 gramos de grasa, de grasa 0,21 y de proteína 0,3 fibra 5, de los hidratos son 1 de azúcar y 5,2 de polialcoles, está bastante bien y también bastante útil para una dieta baja en calorías, también me lo aconsejo Sergi de Valencia, y bueno voy a dejar esto que si no se va a derretir y ahora hablamos del entrenamiento. bueno y respecto al entrenamiento ya habéis visto que el problema en sentadillas sigue a pesar de las nuevas zapatillas, ha mejorado algo con las zapatillas aunque no lo parezca en el vídeo pero es que la verdad es que con la poca seguridad que hay en mi gimnasio entre que tengo poca flexibilidad y que voy cagado, además literalmente porque es que hoy a la vez tomado unos pocos polialcoles antes de entrenar podía haber tenido algún escape, además como tenía spotter me cortabais bastante así que consejo nunca toméis polialcoles antes de entrenar y si podéis cagar antes mejor nunca toméis alcohol antes de entrenar y si podéis cagar antes mejor y bueno entre eso que yo no tengo tampoco mucha fuerza que voy acojonado y además hoy tampoco estaba muy concentrado y no he mantenido bien la presión abdominal y como la primera serie me ha salido volar he ido bastante confiado pues he tenido ahí un problemilla con la sentadilla. ya estoy sacrificando mucha profundidad así que lo que voy a hacer es bajarle 5 o 10 kilos a la carga de trabajo y empezar a progresar desde ahí sin sacrificar profundidad y poco a poco porque es la única solución que le veo así que eso es lo que voy a hacer a partir de ahora ahora voy a ducharme que no me han dejado hasta ahora, son ya las 2 de la tarde con la polla y nos vemos en la próxima comida y esta es la comida 250 gramos de pisto no va frito ni nada, esto es solo la verdura se echa en la sartén con un poquillo de aceite y mucho tomate y hasta que se haga unos 150 gramos de solomillo de cerdo un huevo frito a la plancha y unos 100 gramos de pan, con esto yo creo que completo, no se si podré venir a mi casa a merendar, porque ahora como veis me voy a ver al granado y no se si luego me quedare por la calle y ya vendré para cenar o si volveré, merendaré algo y si es así, nos vemos en la merienda un saludo ¡Boo! ¡Si se puede! 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 ¡Buah! vaya partidazo, chavales me voy a besar el culo otra vez porque esta vez se lo merecen 2-0 ha ganado granada y estoy bastante contento ha merecido la pena pasar calor porque hay esperanzas todavía de no bajar a segunda y llevaba ya mucho tiempo sin ver dos goles en los cármenes y encima una victoria así que hoy estoy contento ahora la merienda que me voy a tomar y me voy a ir a la calle tortitas con 50 gramos de avena 80 de la mezcla de cacao en polvo y queso fresco batido y 100 gramos de claras de huevo y además de postre por así decirlo esto de sandía que es lo que he conseguido cortar porque la verdad es que soy bastante torpe para cortar la sandía y bueno tampoco quiero destrozarla del todo y mucha agua que tengo una sed de haber estado ahí alzado en el partido del copón también quería deciros que se me ha olvidado deciros lo antes que aunque ahora esté sacando muchos vídeos de este tipo que no voy a dejar de hacer vídeos de los otros lo que pasa que ahora estoy bastante liado últimamente y no tengo tiempo me gusta hacer las cosas bien y los otros requieren buscar más información juntarla contrastarla etcétera entonces estoy preparando cosas pero voy más lento porque tengo menos tiempo así que mientras saco vídeos de estos que lo único es grabar lo que hago y ya está y no me requieren nada más que el tiempo que tarden a evitarlo así que bueno me voy y nos vemos en la cena para cenar bocadillo 150 gramos de pan del que compra esta mañana que lleva adentro dos tranchetes de queso pechuga de pavo 4 lonchas y ahí eso verde que parece el moco el guacamole natural de este que bueno tiene unos macros bastante buenos grasas buenas son por cada 100 gramos 17 de grasa de las cuales saturadas tres hidratos 10 con 6 de los cuales azúcar es 1,9 fibra 10 con 7 proteínas 1 con 8 y sal 1 con 5 un poco alto en sal pero no pasa nada está bastante bueno y es una buena opción para meter grasas buenas y para complementar aquí tenemos una ensalada me hago esto porque no tengo ganas de cocinar porque he llegado bastante tarde y ahora me comeré algún postrecillo no sé qué será todavía pero cuando me lo piense pues lo grabó y completamos los macros y aquí voy a preparar ahora el bizcocho la receta definitiva el llenamacro el gainer bizcochill a triunfar os la voy a enseñar aquí en directo vamos a echar vamos a necesitar aragonesa preparado para elaborar bizcochos yo creo que es harina con levadura esto es una fuente de carbohidratos nada de fibra esto es la guarrería del día vamos a hacer del peso que estaba pagado y empezar a echar espero que se vea bien 60 gramos cacao valor de este vamos a coger y una cuchara una cuchara que son unos 5 gramos y mezclamos todo esto todo sólido a mezclar con esto ya basta a base un poco para que se quede liso ahora claras de huevo 30 gramos porque quiero poca proteína ahora siguiente ingrediente leche desnatada 50 gramos más o menos y por último bueno por último no por penúltimo ahora le echo 5 gramos de aceite de oliva para que se quede más esponjoso y ahora he hecho 10 gramos de sacarina esto es importante que sean 10 gramos porque si no te puede quedar más así que ya lo tenemos todo mezclado aquí voy a calentar un vaso de leche para mojarlo mientras mezclamos aquí ya todos los ingredientes en completo y queda más o menos esta masa cuando acabe la leche 3 minutos al microondas y esto que parece una mierda es el resultado lo voy a quitar del plato para que veáis un poco como es mi cuchillo esto es de los lados que quedan un poco raro pero está bastante bueno voy a mostraros como se come se coge un cacho se moja la leche y pues hasta aquí mi día completo de dieta el tercero el número 3 ya en nadie menos así que ya veis que me estoy poniendo ahí serio con el canal y bueno ya nos vemos en próximos vídeos un saludo si os ha gustado el vídeo darle like suscribíos si no lo estáis y que a seguir creciendo escucha como suena vos imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena vos imposible va a llegar la clase